Pues buenos días a todos, que ostias pasa aquí otro día más, ¿no? Otro de estos que toca estar aquí y ya está Bueno, pues... Bueno, como tengo intención de grabar un vídeo diario así explicando algunas cosillas y tal Pero este vídeo va para... Bueno, pues como para pedir perdón por lo que voy a empezar a hacer los vídeos que voy a empezar a explicar ahora y os digo el porqué Bueno, voy a empezar a... Algo que nunca he hecho, ¿vale? Que es subir vídeos, pues por ejemplo, hablando de la creatina Y decir cómo y cuándo tomarla, qué cantidad es esto y lo otro, ¿no? Hablando de los BCAAs, hablando de la glutamina Incluso, bueno, lo que sea, a la gente más morbosa también le gusta el tema de la química y tal Pues bueno, hablaré un poco de todo Lo que pasa es, claro, tengo que pedir perdón y os voy a decir el porqué Bueno, a ver, pedir perdón es una manera de decirlo, ¿no? Pero bueno, simplemente para que entendáis Veréis, cuando se habla del tema que sea, da igual, del tema que sea, ¿no? Te riegas a una cosa, ¿eh? O tienes que pensar una cosa, llegar al público general, llegar a todo el mundo Con lo cual tienes que hablar con un lenguaje y simplificar todo, que no es lo más apropiado La naturaleza siempre que la clasificamos o siempre que la resumimos perdemos información, ¿no? En esas clasificaciones y en esos resúmenes Es decir, cuando resumimos algo mucho, en realidad no estamos... Cuanto más se resume, más... O cuanto más lo simplificamos, más nos estamos alejando de la realidad ¿Vale? Y pongo un ejemplo, ¿no? Eso es como decir, no, la creatina 5 gramos en el desayuno y 5 entre entreno ¿Vale? Es una simplificación de puta madre, pero te has alejado muchísimo de la claridad 5 gramos ¿Por qué? Dependerá del sujeto, dependerá de qué tipo de entreno, dependerá de cuánto entrene Dependerá del tamaño, dependerá de las veces que entrene Dependerá del desgaste de los fosfágenos que tenga Dependerá de cómo tenga los depósitos de fosfocreatina Dependerá de la dieta, dependerá de... Un huevo de cosas ¿Vale? Entonces, si lo simplificamos así, pues de puta madre Pero nos estamos alejando de la claridad Es como con las fórmulas del recuento calórico, ¿no? O sea, hay unas formulitas que tú las haces, las aplicas, haces una dieta Dices, bueno, este chaval o esta persona Consume 2.000 calorías al día Más las actividades físicas que haga y tal O sea, el metabolismo basal 2.000 calorías Más las actividades de 800 calorías 2.800, bueno, pues para definir le pongo 2.300 Y irá bajando Y se lo pones y te das cuenta que no baja Es muy probable, o que baje al principio y luego yo no ¿Vale? Es muy probable Entre otras cosas porque esas 2.800 calorías lo has hecho con una fórmula muy resumida Que se aleja mucho de la claridad y tiene un margen de error de la hostia O os pensáis que es lo mismo una persona De 90 kilos Que mide 1.90 Que entrene 6 veces A una que entrene 2 ¿Vale? O sea El gasto energético ya lo tienes en cuenta, ¿vale? De esas actividades Pero tienes en cuenta luego El gasto energético de las reparaciones musculares o del crecimiento muscular Al igual que se está utilizando química o no Al igual que un hecho tan simple que nunca se tiene en cuenta Como es la temperatura corporal Vosotros pensáis que quema las mismas calorías una persona que su temperatura normal es 37,2 grados Que una persona que su temperatura normal es 36,5 grados No Eso tiene que salir de algún lado, esa energía, ¿no? Para mantener esa temperatura más elevada De hecho, una gran diferencia entre hombres y mujeres es esa Las mujeres tienen el metabolismo mucho más apaciguado Y se nota en la temperatura de su cuerpo Joder, aquí no la pasó de ir en el coche Y que la parte de la mujer no se empañe y la del hombre se va empañando El hombre tiene el metabolismo más activo Lo típico, la mujer siempre busca al hombre para que le dé calor El hombre tiene más calor, ¿vale? Más temperatura corporal en general Pues eso es mayor gasto calórico, ¿vale? Entonces todas esas cosas se nos escapan, ¿no? Y el gasto... O sea, la temperatura puede subir por entrenamiento fuerte Puede subir por desgaste muscular Puede subir por una infección Se te puede escapar en mil cosas Entonces cuando todos los resumimos tanto Entre ya nos alejamos de la realidad Cuanto más se simplifica, más te alejas de la realidad Más fácil es llevarlo a cabo, pero más te alejas de la realidad Siempre se tiende a simplificar las cosas en los momentos de conocimiento más leves ¿Vale? O sea, llega un momento O sea, tú cuando empiezas, no tienes ni puta idea de nada Te lees cuatro cositas y lo ves todo súper claro Todo parece súper sencillo Y entonces lo simplificas todo mucho Creatina, ¿no? Creatina es una carga de, o sea, 20 gramos durante 10 días Luego bajamos a 5 gramos Pum, 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 pum Ahí yo te digo, vale Dependerá qué tipo de entrenamiento Dependerá qué cosa, ¿no? Por ejemplo, una persona que utiliza sandrolona Que tiene mayor capacidad de retención de fosfocreatina Pues tendrás que tenerlo en cuenta Luego ya van apareciendo variables Que te vas dando cuenta de ellas cuanto más tiempo llevas ¿Vale? Y con la química sucede exactamente lo mismo Con la química te metes en foros Y te metes por ahí a escuchar, pues eso, mucha gente, ¿no? Sobre todo en Sudamérica y demás, ¿sabes? Que en el que siempre hablan del look El look Yo siempre, yo también he hablado así en su día Pero llegó un día ya que me empecé a echar las manos a la cabeza A decir, ¿cómo puedes decir que la termogulona te da un look más apretado? ¿Cómo puedes decir que el whistle se utiliza para definir? O que te da un look más no sé qué O que el primogulón te da un look más suave O que la boldenona te da un look más vascularizado ¿Qué coño es eso del look? Vale, pues eso es simplificar las cosas y es perder conocimiento Y es demostrar Es decir, mi punto de vista es demostrar Que aún te falta mucho para saber la realidad, ¿vale? Porque en realidad el que de verdad sabe No habla así Y el que de verdad sabe nunca te va a dar una respuesta fija Siempre te va a decir, depende Muchas veces cuando me hacen las preguntas estas De hazme una pregunta y tal Una de las cosas que me dicen Y me dicen, joder, es que nunca dices nada claro Y digo, claro que no, porque no me estás poniendo Es que depende No me estás poniendo las cosas claras Y mira, os voy a poner un ejemplo Elena, ahora está estudiando, ¿no? Como teníamos planeado un montón de seminarios Ella siempre se venía conmigo a los seminarios Y bueno, pues yo le dije que por qué no daba ya la parte de las chicas Pero claro, que se tenía que espabilar Y ponerse las pilas y aprender ciertas cosas Entonces, bueno, está en ello Por ejemplo, recuerdo el otro día hablando de la arginina Que me preguntaba Y dice, vale, pero entonces la arginina ¿Para qué se usa? Y digo, bueno, pues tiene propiedades de aumentar el óxido nítrico Y luego tiene propiedades de anabolismo Como aminoácido limitante Que suele ser en muchas ocasiones y demás Y me dice, vale Entonces si lo quiero como precursor de óxido nítrico ¿Qué cantidad tendría que tomar? Y digo, bueno, pues depende si es un hombre Si es una mujer Qué tipo de entrenamiento Cuánto va a durar ese entrenamiento El tamaño de esa persona Si utiliza química o no Y sobre todo también va a depender Bueno Hay que dar la cosa, ¿no? Claro, otra pregunta que me dice Vale, pues vamos a suponer una persona de 100 kilos Para redondear cifras y tal Y digo, bueno, pues depende Digo, no es lo mismo utilizar arginina sola Que utilizar arginina con citrulina Con bornitina, con lisina Que son precursores del óxido nítrico A través de la precursión de arginina en el cuerpo Entonces no es la misma cantidad Si solo tomas arginina pura Por ejemplo, arginina normal Que si tomas arginina alfa-ketagluterato O que si tomas arginina Acompañado de otros compuestos Que incentivan también En esto Y dice, joder, pero es casi imposible establecer Un algo fijo Y le digo, este es el problema Hay que individualizar Hay que individualizar, ¿sabes? Y ya tienes que ver Si está tomando más cosas acompañadas Si no, si te merece la pena Mezclarlo, por ejemplo, con citrulina Que también tiene efecto tampón O si es un entrenamiento de bombeo En el que no quieres que haya efecto tampón Entonces la citrulina la quita Pues habría que subir la arginina Digo, eso ya depende un poco De lo que quieras y tal Se queda así, ¿no? Claro, pensando Como diciendo, hostia puta Y me dice, bueno, pues vale Dice, pues venga Para aumentar el valor biológico de las comidas Digo, bueno, pues hay que distribuirlo con las comidas Y me dice, vale ¿Qué cantidad con qué comida? Digo, bueno, es lo mismo Pues depende Y dice, joder, ¿y de qué depende? Digo, pues depende si toma anabólico Si no, del grado de anabolismo que tenga Si no, de las veces Al día que entrena De las que no Y dice, joder, pues algo normal Que entrenar 4 o 5 días a la semana Y alguien que no tome nada Digo, bueno, pues en teoría Con 2 gramos valdría Digo, pero claro, ya depende Y me dice, joder, ¿y de qué depende ahora? Digo, bueno, pues depende De la cantidad de proteínas que tenga en la dieta Porque una dieta hiperproteica Muy elevada Pues no necesita de arginina Para subir el aminoácido limitante ¿Sabes? No es necesario Si está tomando Una mezcla de proteínas completas A 60, 70 gramos Por comida diaria Ya no hace falta Complementarlo con arginina, nena Dice, entonces, ¿hasta qué cantidad Hay que meter arginina? Digo, bueno, pues Digo, pues depende Comidas que tengan menos de 40 gramos Por ejemplo Para una persona de 100 kilos Cosas así Y digo, ¿y qué cantidad? Y digo, pero vamos a lo mismo Pues ya depende Un poco Total, al final todo era Depende, depende, depende Y hasta la gente le frustra mucho Pero es que esa es la realidad ¿Vale? Esa es la realidad Yo, en la facultad Yo tenía profesores que eran buenos Y otros que no eran tan buenos Y los que se Veía que sabían mucho Cuando les hacías preguntas Siempre te respondían Depende Por ejemplo Para una periodización de ciclismo ¿Cuántas pulsaciones está? Dices, pues depende Depende del tiempo que lleve entrenando Las adaptaciones que ya lleve hechas Dependiendo Depende de sus pulsaciones En estado de reposo Depende de su frecuencia cardíaca máxima Pum, pum, pum Sin embargo Cuando hablas con el profesor Que le sudaba tú un poco la polla Sobre qué rango de pulsaciones Tiene que andar Que rodar un ciclista 120, 140 Ya está Y tú lo simplificabas todo Tú te ibas tan contento Y te parecía mucho más sencillo Pero te había mentido ¿Vale? No había tenido en cuenta Todas las variables Entonces cuando Un investigador Por ejemplo De los que trabajen con química y tal Oyen hablar a la gente de No, es que la trembolona Te da un look apretado Te hace quemar grasa Te da mayor redondez a los músculos Pues claro Él hace así Que gilipolle La trembolona tiene unas características De aromatización o no Unas características de reducción Con alfa-reductasa De sí o no Unas características De unirse a unos receptores Con mayor o menor afinidad y tal Pero que me puedas explicar Por qué la trembolona Te va a dar un aspecto Más rocoso No, porque no aromatiza Vale, ya el whistrol tampoco Porque la trembolona Te va a dar un aspecto Más rocoso No, porque es muy androgénico Ya, ya, pero ¿qué tiene que ver eso? Para que tú tengas Un aspecto más rocoso No, porque también estimula La quema de grasa La quema de grasa Será el total calórico Más o menos Anda, que no conozco yo Luchadores que toman trembolona Levantadores de peso Que toman trembolona O porteros de discoteca Que toman trembolona Que están gordos como un truño Entonces, ¿dónde está Ese look apretado? No está ¿Vale? No está No, el whistrol se utiliza Para definir Y dices, ¿por qué se utiliza Para definir? No, pues porque como Tapona mucho Los receptores de cortisol Entonces sería bueno Para definir Y yo digo Para definir Digo, es que si defines bien Tampoco tienes que tener El cortisol por las nubes El cortisol En su primera instancia Es una hormona antiinflamatoria Y luego Bajo ciertas circunstancias Es una hormona Hiperglucemiante A través de los aminoácidos Pero su principal función Es antiinflamatoria Entonces Una definición bien establecida No tiene por qué Haber un exceso De cortisol elevado Entonces Además, eso que más da ¿Sabes? Si anabolismo o anticatabolismo Al final resulta ser mismo Por vías un poco distintas ¿Pero qué tiene que ver? No, pues el vuestro Siempre se ha dicho Que para definir Que te da un aspecto Que te ayuda a quemar grasa Y yo, no No te ayuda a quemar grasa No te perjudica Para la quema de grasa Que es muy distinto Porque no aromatizan estrógeno Eso no significa Que te ayude a definir No, pero es que los andrógenos fuertes También estimulan El receptor de andrógeno De la adipocitum Entonces se quema más grasa No, si lo estimulan Se movilizará más grasa Que no es quemar más grasa Es movilizar más grasa Y da igual la grasa Que tú movilices Si al final tienes Un exceso calórico Después de todo Que te sobran Todos los días mil calorías Te irás poniendo Cada vez más gordo Con tremolona o sin hecha ¿Vale? Entonces cuando se habla De esto te da Bueno, ya a veces Que se escuchan cosas Que dices tú Pones todo bien y bien y cabeza ¿No? Como que determinada Combinación de esteroides Te produce mayor redondez Determinada combinación Te produce mayor sequedad Y más apretado Y más... Son cilipolleces Los esteroides van a un receptor Y hacen una función Entonces cuando Se habla así Y alguien que se dedica A la investigación Oye eso Dice, madre mía Lo que hay aquí Y os voy a poner un ejemplo Mira, Jordan Peters Peter, Jordan Jordan Peters ¿Vale? Yo nunca me acuerdo bien del nombre Ese tío es la hostia Y ese tío, por ejemplo En uno de los post que publicó Él dijo que da igual El esteroide que tú utilices Que da exactamente igual Que lo que importa Es obtener un entorno anabólico Punto Sea con el esteroide que sea Sea de la manera que sea Y sea con la dosis que te haga falta Pero se necesita Un entorno anabólico ¿Qué quieres más o menos estrógeno? Pues ya sabemos cómo se hace ¿Qué quieres más o menos DHT? Pues ya sabemos cómo se hace Etcétera Y él, por ejemplo Utiliza mucho la nandrolona Él lo dice, ¿no? Utiliza mucho la nandrolona Las cantidades hasta de 3 grados He llegado a leerle Que utiliza de nandrolona Con una base de texto Y se acabó Ahora decidme que está mal O decidme que no se le ve Un look apretado Me cago en Dios Si parece un submarino El hijo de puta Con 130 kilos O decidme que tiene un look acuoso En vez de un look redondo Si está el tío fuerte Como el vinagre ¿Os pensáis que Phil Geass Está tan redondito Porque haga una mezcla concreta Y otro no? Es como la insulina No, es que la insulina Si la mezclas con grasa Entonces te pone gordo Y ahora yo me pongo a pensar Una dieta de 5000 calorías Con insulina Una dieta de 5000 calorías Sin insulina La insulina como tal Favorece el anabolismo El anabolismo a su vez Es crecimiento muscular Mayor músculo Es mayor tasa metabólica Por lo tanto es mayor que más De calorías al día 5000 calorías con insulina Tenemos un metabolismo basal Más alto Debido a que nuestra masa muscular Es mayor Por resumir Sin ella La tasa metabólica es menor Y siempre decimos Que Una misma cantidad de calorías Con insulina Nos pondría gordos O más gordos Que sin insulina O sea Me estás diciendo Que a las mismas calorías Algo que te está generando Más masa muscular A la vez te está poniendo más gordo Mis cojones 33 No tiene ningún sentido Esto Mucha gente ahora lo está escuchando Y no sabe ni por dónde voy Pero no tiene ningún sentido Que algo que te está haciendo Crecer la masa muscular Le estés dando las mismas calorías Y a la vez te estés poniendo más gordo Es una puta surdez ¿Vale? Si te está aumentando La tasa metabólica Estás quemando más calorías Por lo tanto Te cuesta más engordar Punto Y da igual si es un transportador De la grasa o no Porque movilizar las grasas Y transportar las grasas No significa acumular grasa Eso es el total calórico ¿Vale? Que aquí hablamos de Se movilizan las grasas Transporta las grasas Como si eso fuese el factor clave Para tener más grasa O menos almacenada Mis cojones 33 No tiene nada que ver ¿Vale? Como digo Simplificamos todo tanto Que al final decimos burladas Entonces ¿Qué pasa? Que yo voy a hacer Voy a hacer Vídeos Hablando de la creatina Y explicando cómo tomar La cantidad Esto o lo otro Pero claro Voy a hacer que esas simplificaciones Que ahora estoy criticando ¿Pero por qué? Porque quiero llegar al público en general Dar respuestas concretas Que no van a ser lo más acertado Es decir Que yo te diga Para aumentar el valor biológico De las comidas Mete 3 gramos de arginina En las 3 comidas principales Y tal A ver Te estoy resumiendo todo tanto Que en realidad No estoy teniendo en cuenta Tus características individuales Pero bueno Ya para tener en cuenta Las características individuales Pues ya está El que tú vayas A donde alguien Que te lo individualice Que esto no es un método publicitario Que muchas veces la gente dice No, es que no dice nada Porque quiere Que se lo paguen y tal Bueno, a ver Eso es lógico por un lado Pero no tiene que ver con eso A mí me da igual Porque la gente que busque información Con este tipo de vídeos Es para aplicarlos ellos No para que alguien les prepare Es para aplicarlos ellos Entonces no son mi público Como tal ¿Sabes? Mi público es pues como yo A mí me gustan los coches Pero no entiendo De la mecánica del motor Cuando me pasa algo Tengo que ir al taller No intento arreglarlo Ni buscar en YouTube Vídeos para arreglar el coche ¿No? Lo llevo al taller Y que no la arregle ¿Sabes? Pues esto es igual No es el que busque información Para aplicarla Sino que cuando él quiere Hacer las cosas bien Acude a alguien que sea profesional En eso Y lo hace ¿No? También el problema está Que la teoría no te hace esto Por eso siempre digo Que la teoría sola O la práctica sola Sobre todo la teoría sola La práctica puede ser Que sepas Por qué hacer cosas O sea, cómo hacer las cosas Pero no el por qué Pero desde la teoría Vosotros pensáis Que hay mucha gente Que presume de saber mucho De teoría Está aplicando esos conocimientos Consigo mismo Que intenta ponerse fuerte Que intenta mejorar y tal Y le beséis un truño de tío Por lo tanto Está aplicando las cosas mal No tiene todavía La experiencia necesaria Como para aplicarlas bien Luego otra cosa Es el factor genético Hay preparadores Joder, hay uno muy famoso Que ahora mismo No me acuerdo de él Que él Saca competidores Que están mucho mejor que él Él fue profesional Y en su mejor competidor Profesional Una vez declaró Que cuando Que cuando mejor hizo las cosas Más en serio se lo tomó Y aplicó todo su conocimiento Y tal Lo que consiguió era No sé si era el décimo Segundo puesto Una cosa así Y que fue cuando se dio cuenta Que él no valía para estar Adante en las filas profesionales Entonces lo dejó Y se dedicó a preparar gente Y ese tío ahora mismo Lleva un montón de profesionales Y son la polla ¿Sabes? O Damater Que son mejores que él Cuando era profesional Pero bueno Eso ya son las limitaciones genéticas No es que él lo hiciera mal Pero cuando alguien Pero cuando alguien Tiene la genética todavía Para mejorar muchísimo más Y no lo hace Es porque está aplicando mal Una teoría Que se simplifica tanto Que no llegamos A obtener lo que queremos Entonces Este video es para eso Para decir que voy a subir Esta clase de videos Pero ¿Qué pasa? Que si estos videos Los ve alguien Que entiende de verdad Va a decirme Nada de gilipolleces Se está diciendo Que todo habría que ver Bajo qué variables Y digo Sí, es cierto Es cierto Pero como la gente En general Pues quiere Respuestas concretas Con cantidades Y cifras concretas Me tengo que rebajar A ese nivel No es rebajar Sino tengo que hacerlo Entendible para el público En general Si quiero grabar Este tipo de videos Que ahora Me voy a plantear Grabar un video diario Hablando cada día de una cosa Para hacer más ameno A vosotros Esta puta mierda De cuarentena Para hacérmela a mí también ¿No? Entonces Simplemente quería decir eso ¿Vale? Que bueno Por un lado Que tengáis en cuenta Que todo el mundo Que simplifica mucho las cosas O una de dos O lo hace Porque no tiene El conocimiento suficiente ¿Sabes? El ejemplo que he puesto Con la tímica Es como La gente que dice No, es que si quieres Tener la piel fina Tienes que usar GH No, no, no La GH hidrata la piel Se utiliza en los tratamientos Antiedad Entonces Rehidrata la piel Te quita las arrugas Porque rehidrata Y engorda la piel ¿Cómo cojones La piel fina Va a ser gracias a la GH? Es un despropósito ¿Sabes? O no Es que si tomas GH Puedes comer sin engordar Y una polla Si quemas 5.000 calorías Y metes 6.000 con GH Sin engordar Te podrás engordar Ya está O sea Aquí hay mil mitos Que cuesta mucho desterrarlo Porque Para desterrar esos mitos Supone a la gente de a pie Reconocer Que les están hablando De algo que no entienden ¿Vale? Y es complicado Yo entiendo que es complicado Y con los suplementos Sucede lo mismo La cantidad de arginina Que toma Depende de mil cosas Depende de mil cosas Entonces Bueno Haré una serie de vídeos así Simplificados bastante Pero que Por desgracia Cuanto más lo simplifique Más se va a alejar de la realidad Entonces como un vídeo Pidiendo perdón Por un lado A la gente que entiende Que va a decir Madre mía Las tonterías que está diciendo Es como el otro día Que expliqué lo del sistema Inmune humoral y no humoral Que lo dije de manera muy simplificada Pues hombre Un experto Me va a decir A ver Es que eso que has dicho Como tal así Hay muchos matices que debatir Pues ya lo sé Que hay muchos matices que debatir Pero es que no era el tema Tratar de los tipos de inmunidad Que hay Era un resumen muy grande Para que la población en general Que vea el vídeo Lo entienda Porque muchas veces Parece que tenemos que pedir perdón Hasta por hablar Si lo decimos de manera fácil Es que somos unos catetos Y si lo decimos de manera científica Es que hablamos de manera Que no se nos entiende Pues entonces no hablamos Y ya está ¿Sabéis? Y a tomar por culo Y ya está Y me pongo a jugar con Lola Me estáis ladrando No sé qué cojones le pasa Entonces Por un lado es eso Y por otro lado es también Para haceros partícipe De que Cuando escuchéis las cosas Muy simplificadas Normalmente os vienen De alguien que no sabe O de alguien que sabe Pero os lo está simplificando ¿Vale? Porque muchas veces también Me llega gente y dice No es que el médico me ha dicho Pues que tengo que hacer esto Digo, a ver Digo, te ha dicho eso Para que tú lo puedas entender En realidad Eso no es así O sea, una persona Que te opera el pecho Y te dice No, no, no Ni tomes suplementos Ni entrenes durante seis meses Vamos a ver Te lo ha dicho para resumirlo Y para no comérselo Y para no comérselo Cada vez decirte Mira, tú haces seis meses Sin hacer nada Pero está claro Que por una operación de pecho No necesitas seis meses De inactividad ¿Vale? No puedes trabajar el femoral Por poner un ejemplo Vamos a ver Pero él te lo ha dicho así Pues para resumir Y ya está Entonces Muchas veces se puede quedar de cateto Simplemente por simplificar Pero no es porque Es ese cateto Entonces Hago este vídeo Porque sé que los haters Cabrones Estáis ahí para machacarme Pero bueno Me da igual ¿Vale? Ya con este vídeo Aclaro todo Y como habrá gente Que vea este vídeo Y otros que no Pues ya que quiera machacar Ya me machaque O sea, al final ¿Qué más me da? No es mi público Como digo Entonces bueno Este es un vídeo aclaratorio Y ya mañana subiré algo Pues sobre la glutamina Posiblemente Que bueno Que es un ejemplo Que quería poner Con el tema de la glutamina Mira, por ejemplo La glutamina Mira, lo voy a ir apuntando La CDR Son 30 miligramos Por kilo de peso Es decir Una persona de 100 kilos 3 gramos ¿Vale? 3 gramos para 100 kilos Ahora mismo Yo os digo Una persona de 100 kilos Que esté más o menos gordita Y una persona de 100 kilos Que esté más o menos fuerte ¿Cuánta diferencia de músculo Puede haber? Prácticamente el doble ¿Vale? Prácticamente el doble Porque la estructura es la misma La sangre y vísceras Son prácticamente lo mismo Lo que varía es la composición De músculo grasa Entonces puede tener Un 50% más de músculo El de 100 kilos Que esté fuerte ¿Vale? 50% más de músculo Entonces De 30 miligramos por kilo Nos pasamos a 45% ¿Vale? Pero esto sería la CDR Para el mantenimiento De una actividad diaria normal Ahora Un músculo que está Metabólicamente activo Porque todos los días Le entrenamos Con sus roturas Y sus supercompensaciones ¿Cuánto habría que aumentarlo? Por lo menos duplicarlo Porque es un estrés Bastante fuerte para el músculo Entonces de 45% Nos vamos a 90 miligramos por día Claro Ahora Una persona Si utiliza esteroides o no No es lo mismo No es lo mismo Tiene mucha más capacitación Una persona que utiliza esteroides ¿Verdad? Entonces ¿Cuánto lo aumentamos? Pues esto ya habría que Más o menos Un poco desde la experiencia 50% Entonces De 90 pues nos vamos a 135 miligramos Por kilo de peso al día Claro Y si es una persona además Que someta mucho estrés Su cuerpo con las digestiones Esto que ya sabemos Que la glutamina alimenta mucho El intestino Las microbiosidades Etcétera Y que tiene encima Una frecuencia de entrenamiento Dos y demás Habría que meter más cantidad Venga ¿Cuánta cantidad metemos? Un poco más 15 miligramos al día más Por poner un ejemplo Venga, vale Pues nos estamos yendo A 150 miligramos al día Para la CDR Que esto supone Para una persona de 100 kilos 15 gramos al día Hemos subido de 3 gramos A 15 gramos O sea Una indicación general Para una persona Que era de 3 gramos Puede ser que sea de 15 Para alguien que hace culturismo Para que veáis Hasta qué punto El decir una cantidad fija Es muy relativo ¿Vale? Entonces Nada Simplemente un vídeo Para aclarar esto ¿Sabes? Y para eso ¿Sabes? También que tengáis en cuenta Pues que eso Cuando simplificamos las cosas Puede ser o por falta de conocimiento O puede ser Para llegar a más gente ¿Vale? Para que lo tengáis en cuenta ¿Sabes? ¿Sabes?